Un cortador láser, vamos a hacerlo bien Muy buenas, huelafrinos soñadores Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este canal Yo soy Inés En el capítulo anterior de Chorri Juegos Juegamos a aparcar un autobús, esta vez vamos a robar un diamante ¿Vale? Este es un sorry juego, que en realidad no llega a ser mi juego, pero bueno, vamos a ver Se llama ladrón de diamantes Vamos a jugar Mira, mira, mira la sospechosa Vale, vamos a ver, vamos Ajá, diamante gigantesco Open jobs Vale, ese es el museo A lo bestia Vamos a ir despacito A ver Hostia, será por cosas Para subir Y para atravesar Liquidificador Liquidificador Ah, vale, vale Te hace Vale Vamos a ir probando uno a uno ¿Vale? Yo creo que con unos Vale Vale Eh Otra vez Vale, vale Ya sé de qué va este juego Hay que ir probando cosas Y descojonarte con lo que pasa Antigravedad Un cinturón de antigravedad Ah, no Esto de antigravedad A que se va Y si atravieso ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sirve para nada ¿Picar? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, he entrado A ver Avión Metrayeta Vamos a darle al avión Gran exhibición Y reto Por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Vaya ¿Qué mierda es esto? Una Pokéball Bueno, voy a usar una Pokéball Pero No porque me guste Pokémon Sino por Farrell ¿Vale? Farrell estaba por ti Como no funcione Hostia puta que bueno ¿Qué? Matallazo de Win Venga, una superseta de estas del Mario Hostia Es que te haces gigante Y las balas ya no te hacen perfecto Hostia Saber Y-you might want to come look at this. I'm getting chaos ratings. 10.6. It's coming from the museum. My god. It's over nine. Yeah. I'm leaving this decision up to you, corporal. Just hit one of those buttons to deal with this... pressing situation. Oh my god. Joder. A ver. No sé qué... A ver. ¿Qué? 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 Antes de usar cosas nucleares. Dios santo. Vale. Corre, coge el diamante y vete. ¡Coge el diamante y vete! Ay, que me la lía. No, 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 no. Me he quedado sin diamante. Vale, vale, vale. Bien. Hostia, lo he hecho por un camino épico, ¿vale? O sea, se supone que hay más caminos. Y liquidi... Venga, bien. Vale, vamos a dar el liquidificador. Y a través de esas paredes. Vale. Muy bien. Uy. Vale. Solo me queda usar el teletransportador. Es como... A ver. Una moneda. Un dardo tranquilizador. Una mierda de invisibilidad. Oh, una hostia. Vamos a ponerle un... Vale, no ha servido de nada. ¡Punch! Falcon Punch. O sea, puñetazo de alcohol. Bien, bien, muy bien, muy bien. Un penique. ¡Uh! Vale. ¿Qué coño es esto? Vamos a ver. Yo creo que lo más... Lo más lógico es esto. En plan misión imposible. Chen, 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 chen. Cortador láser. Un hammer. Vamos, un cortador láser. Vamos a hacerlo bien. Partillo. ¡Ah! 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 Un cañón, ¿no? Vaya por Dios. No. ¡Uf! ¿Queso? Se ha comido. Me lo pone. ¿Por qué? ¿En serio? Claro, tiene toda la lógica. Un rifle. ¡Ah! ¡Ah! Saltar. Saltar. Pues le tiro el diamante en la cabeza. Ahí está. Un detected wave. Yo tengo que intentar esta. Se supone... La K no es. La R. La R. Vale. A ver. Lanza. ¡Ay! ¡Ay! Escudo. Vale. Me he estampado contra el diamante. ¡Vámonos! He cogido un gancho. Lo he enganchado al patinete. ¡Ay! No me he enterado de que estaban hablando estos. ¡Hasta luego! ¡Oh, vaya! ¡Eh! ¡Haz algo! ¡Mierda, mierda! ¡Retri! ¡No, Johnny! ¡Oh no! ¡Johnny! ¡No! ¡Johnny! ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Le daba burbuja sin pensar! ¿Y ahora qué? Oh, Dios Vale No sé, se ha encendido Se ha puesto en rojo el diamante y yo le he dado Ahí está El agresivo Pues nada, Guarafrinas, Guarafrinas Hasta aquí el chorri juego de hoy Espero que os haya gustado, darle like si lo ha hecho Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nosotros nos vemos en siguientes vídeos Recordad ponerme en comentarios del vídeo Algún chorri juego que queráis que jugue Que jugue, que jugue Algún chorri juego que queráis que juegue Nos vemos en próximos vídeos Chao Chau